En la región de Chilón, allá en el estado de Chiapas, en una comunidad llamada San Antonio Bulugir, hay violencia proveniente de grupos paramilitares, como lo que sucede en Aldama, como lo que sucede en algunos territorios zapatistas y entre otros territorios autónomos que no son adherentes al zapatismo. A través del Congreso Nacional Indígena mencionan al pueblo de México, a las redes de resistencia y rebeldía, a la Sexta Nacional e Internacional, a los medios de comunicación, a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones en defensa del territorio y de la madre tierra, que alertan de la inminente reactivación de la violencia en San Antonio contra las compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena amenazadas de despojo y desplazamiento forzado ante la incapacidad gubernamental de retomar y reanudar el proceso de diálogo iniciado en marzo del año pasado. La situación de violencia y hostigamiento que sufren compañeras y compañeros del CNI de la comunidad de San Antonio Bulugir, en Chilón, ha sido de carácter permanente y continuada. Desde el 23 de febrero del 2020, han venido sufriendo una serie de violaciones a sus derechos humanos por haber colocado un letrero en el marco de la jornada, Samir Somos Todas y Todos, haciendo uso de su derecho a la libre expresión y manifestación, exigiendo justicia por el asesinato de nuestro compañero Samir Flores. Estas acciones represivas forman parte de una estrategia contrainsurgente desplegada en la región contra el CNI y el ZLN por nuestra oposición a los megaproyectos de muerte de los grandes capitalistas. Denunciamos la violación sistemática de los derechos humanos de las autoridades de la comunidad que, además del uso desproporcionado de la fuerza, lesiones, secuestro, encarcelamiento de hombres, mujeres y niños, acoso e intento de violación, amenazan con desalojar y quitar sus tierras a las familias integrantes del CNI si no pagan una multa de manera arbitraria. Decidieron, pues, obviamente, ampararlos en un documento firmado bajo presión después de haber golpeado y encarcelado a uno de nuestros compañeros por lo que consideran que es ilegal e inválido. Fuera del proceso de diálogo iniciado en el mes de marzo del año pasado. Así andan, y sobre todo que parece que es el PRI que otra vez anda rondando a través de Morena porque obviamente este tiene, pues, el sello de lo que López Obrador no quiere que se siga fomentando que es la autonomía, la organización y la dignidad de los pueblos, no solamente indígenas, también los que no son indígenas. Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno o desgobierno de la integridad física, psicológica y material de nuestras compañeras y compañeros del CNI. Principalmente señalamos al presidente municipal o jefe de Plaza de Chilón, Carlos y Delfonso Jiménez Trujillo por su instigación y protección a las autoridades ejidales. Al titular del Ejecutivo Estatal, el otro jefe de Plaza, Rutilio Escandón y al titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, por su misión en este caso. Nos pronunciamos por la reanudación del diálogo comunitario en la búsqueda de una solución pacífica y la no violencia para nuestros pueblos. Porque creo que estos se entienden al revés, pero sabemos por qué lo están haciendo, compas. O sea, cuando se ponen a los megaproyectos, eso le escala a estos mequetrefes porque se enriquecen a costa del sufrimiento, del desalojo, despojo, erosionamiento de la tierra. A ellos les vale quedarse sin agua, ellos van a buscar vivir en otra parte. Pero el fantasma de los delitos, de todo esto, los van a invadir y se van a enfermar. Y lo digo así, compas, porque parece que ese es el camino. Pero lo que sí debemos de seguir proponiendo es la solución pacífica y la no violencia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Debemos de seguir pensando en eso para que luego no digan que hacemos apologías. Pero bueno, llamamos a la solidaridad y el apoyo de nuestras compañeras y compañeros del Congreso de San Antonio Bulujif y a estar atentos de su situación en la inminente agresión que pueden sufrir de la determinación que se tome a partir del 20 de marzo, o sea, en casi cuatro días. Atentamente por la reconstitución integral de nuestros pueblos nunca más México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Vamos a estar al pendiente porque siguen los ataques de estos grupos delictivos, obviamente ligados a los carteles, a políticos, a empresarios, sobre todo que siguen financiando con armamento y otras cosas para ir a violentar a personas que solamente quieren seguir viviendo, que trabajan por la tierra, que trabajan para un mejor medio. Pero estos güeyes o estos delincuentes lo único que quieren es el dinero. Eso es lo que les importa, ¿no? Tener un mejor posicionamiento, sacar sus frustraciones, sacar su psicopatía y entre otras cosas que, bueno, son monstruosas, compas. Pero bueno, estamos al pendiente de este asunto. Saludos, compas.